¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, quiero saber si pueden apreciar como... Esta actividad, jóvenes, es para rescatar la oportunidad. Nosotros estamos un poco alejados de nuestra cultura. Queremos rescatar los valores, queremos que los niños vuelvan a jugar como jugamos nosotros. ¿Cómo se llama los niños? Con trompos, las niñas jugaban con rayuelas. Supongo que estos juegos lo van a hacer hoy. Entonces, este es el objetivo. Rescatar toda esta identidad que hemos perdido. Ahora solo computadoras, dicen ustedes, solo cosas que no son de nuestra cultura. Entonces, este es el objetivo. Como estamos en el mes de la honduríñida, a raíz del nacimiento de la empira, el 20 de julio, entonces, en todo dudas, celebramos el símbolo de la empira, que es la defensa de la autografía. Así que, con estos actos artísticos y culturales, vamos a rescatar todos estos valores perdidos. Y esperamos que al final del evento, todos ustedes sepan que sentirse orgullosos de su país, de Honduras, sentirse orgullosos también de nuestro centro educativo, que estamos valorando todo eso que se ha perdido. Aquí van a tener cansa, van a tener cantantes, una serie de actividades culturales que nos van a ir a hacer. Así que, yo los dejo con este acto y que lo disfruten. Muchas gracias. ¡Vamos a ver, un fuerte aplauso! Le queremos agradecer, muchachos. Ahora miren la canción que se llama Pitero, cantado por el primero, ocho. ¡Gracias! 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 y yo no estoy queriendo, no estoy queriendo, porque ahora no estoy queriendo, no estoy queriendo. Cuando se te cae, me estoy cuidando, me estoy cuidando, cuando se te cae, me estoy cuidando, que hay muchos envidiots y personas están ganando, las que están ganando. La una mujer que se cree que no se pone vida, se pone vida, la una mujer que se está ganando, se pone vida, se pone vida. Y el hombre salchito se cuida, se cuida Y el hombre salchito se cuida, se cuida Aquí me voy despidiendo, bella manzana, bella manzana Aquí me voy despidiendo, bella manzana, bella manzana Que si no me voy ahora, me voy mañana, me voy mañana Que si no me voy ahora, me voy mañana, me voy mañana